Jesús, tú eres mi amado, Jesús, tú eres lo más hermoso que he tenido y que tengo en esta vida y que tendré por toda la eternidad. ¿Cuándo creen que Jesús es lo más hermoso que tenemos? Usted, aleluya, no podrá tener dinero, no podrá tener casa, pero si tiene a Jesús, usted tiene todo. Él suplirá todas sus necesidades, todo lo que usted necesita. Jesús amado, este es el tema de esta alabanza que vamos a seguir cantando en esta noche. Aleluya, adoramos Señor Viejas Palmas al Rey Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor. Señor, me perdonaste, cambiaste de corazón, tu vida viste por mí. En una cruz, dentro de él, porque me amaste. Vengo a rendirme a ti, Jesús, en silencio, reconoce que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi Jesús, mi amado, hoy he venido ante ti para adorar. Jesús, mi 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 Jesús. Quiero regalar con mis lágrimas tus pies, quiero besarlo y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser ¡Aleluya! Mi Jesús, muy amado Voy a bendirlo a tu destino para orar Mi Jesús, muy amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Posive la honra y la gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Susun hombre!